Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En vivo después de mucho tiempo. Breve charla para contarles que bueno, estamos de nuevo al aire digital aquí en Facebook y esta transmisión va específicamente dedicada porque todo el tiempo que estuve sin poder salir al aire acá, sin poder contar cosas aquí en Facebook, estuve generando contenidos para Instagram y para YouTube y allí en Instagram y en YouTube me encargué de agradecer no solo a los docentes, como vieron también un video acá en Ciberperiodismo, sino también a todas las fuerzas de seguridad, a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, a los médicos, a todos los que tienen que estar en las calles en la Argentina en este momento. Y hay algo muy curioso que tenemos que repensar también nosotros como argentinos. Toda la gente que está en las calles, todos, casi sin excepción, son los peores pagados de la Argentina. Los docentes que eran obligados a ir a trabajar, bueno, finalmente recapacitaron, cerraron las escuelas, las autoridades y los condicionaron a trabajar en las casas de manera online. Pero acá en esta instancia grave hay gente que le va a poner el cuerpo y que va a dejar la vida. Y esa gente es la peor paga del país. Enfermeros y enfermeras, que no sé en tu provincia, pero acá donde vivo yo, pobre gente, están con trabajos, en la mayoría de los casos, precarizados, cobrando mal. El sistema de salud se sostiene por un montón de gente que cobra muy mal y que vive muy mal. Y esa gente está hoy en la calle poniéndole el cuerpo a esta circunstancia. Para ellos, mi homenaje, todos los días, todas las noches, nosotros rezamos aquí por ustedes. No sé si eso sirve de algo o no, pero en familia, antes de dormir, rezamos por todo lo que está pasando y específicamente por la gente que está poniéndole el cuerpo a esta instancia en la calle. Los mal pagados, la gente que permanentemente se comunica con ciberperiodismo para pedir ayuda, porque encima los medios, como en muchos casos, están relacionados con cuestiones de pautas y demás, por ahí no cubren los problemas que tienen. Entonces yo voy o me mandan videos y estamos en contacto y yo sé muy bien lo mal que están. La policía, la gendarmería, la prefectura, toda esa gente que está en la calle hoy por hoy están arriesgando su vida por nosotros y están arriesgando la vida en muchos casos por vocación, en otros casos por obligación, pero todos mal pagados. No es lo mismo que pasa en otros países del primer mundo, a donde esa gente cobra muy bien, son profesionales y saben que están preparados para instancias como estas. Así que en primera instancia, mi saludo para todos ustedes. Ahora, lo que estamos viendo como argentinos, lo que nos está pasando, es increíble. No se puede entender cómo hay hordas y hordas de personas que corren por los barrios, que salen, se sientan a tomar mate con los amigos, los vecinos en la puerta de la casa, en rondas comunitarias. La verdad, amigos, no se entiende. Podés tomar mate, estás en tu casa con tu esposa, con tu familia, ahí estás en una situación íntima, no tenés que mantener una distancia social en tu casa. En tu casa, dentro de tu casa, con tu núcleo familiar, la vida es familiar de siempre. Si hay alguien que tiene un problema de salud, se lo aísla. ¿De acuerdo? Pero no se puede ir a la casa del vecino, sentarse en la vereda, no se puede salir de la casa. Lo que está pasando en este momento es vergonzoso. Miles de argentinos recorriendo las autopistas en autos, no alcanzan a entender la dimensión. Uno de los videos que hice aquí en Facebook, y que me bloquearon la cuenta por haber publicado eso, era contundente. Era lo que pasaba en Bérgamo, una hermosa ciudad del norte de Italia, 120.000 habitantes, lo que pasaba el 9 de febrero, y lo que pasaba el 13 de marzo. La cantidad de avisos fúnebres que había en un diario un día de febrero, que eran una página y media, y un mes después había 10 páginas, y ahora ni quiero imaginar. O sea, hay cosas que se tienen que entender, pero lamentablemente, y esto es un... Todo lo que yo digo, obviamente, es lo que pienso. Análisis que voy haciendo, ¿por qué la gente no entiende? El presidente está haciendo lo que hay que hacer, mire que yo lo cuestioné muchísimo a Fernández, está haciendo todo lo que hay que hacer, lo felicito, le está poniendo también el cuerpo a esto, pero el mensaje que baja desde las autoridades llega a un sector de la sociedad muy importante, el número, que está absolutamente marginado de todo, hay gente marginada de leyes, de derechos, de capacidad de entendimiento, de acceso a la educación, de acceso a la salud, hay un montón de gente que tiene una incapacidad de pensar y de analizar, esa es la sociedad en la que vivimos nosotros. Y cuando yo miro la tele, porque obviamente estoy encerrado en casa y yo me encerré, llevo 12 días encerrado, antes de la cuarentena, porque me parecía que era lo que había que hacer, lo que teníamos que hacer todos. Cuando vos mirás la tele, y por favor yo apelo a los periodistas que siguen ciberperiodismo, que son muchos, apelo a esto, si vos estás diciendo que hay 37 casos confirmados en no sé dónde, 20 en no sé dónde, y que en total en la Argentina hay 150 casos, el mensaje que llega a la gente que no tiene la capacidad de entender y que lamentablemente es mucha en la Argentina, el mensaje que llega es ah bueno, no es tan grave, no son tantos los que están enfermos, no me voy a enfermar justo yo cuando salga ahora o que me voy a jugar al fútbol lo voy a pasear. Hay miles de detenidos, es una cosa vergonzosa, la policía tiene que andar arreando a la gente que van a ir a las casas y hay miles de personas que están en las comisarías detenidas con el riesgo que esto implica, con el riesgo de contagio, todos ahí en las comisarías sabemos cómo son las comisarías. Entonces yo apelo, con todo el respeto, apelo al presidente Alberto Fernández a que endurezca las medidas, acá tiene que haber una medida mucho más dura todavía y los medios de comunicación me parece que deberían insistir en algo y este algo no es algo que a mí se me ocurre ni nada por el estilo, es lo que pasó en otros países. Entonces si hay un caso, a ese caso le tenés que agregar un cero, es decir que si hay uno hay diez, si hay dos hay veinte y si hay diez, le tenés que agregar otro cero, o sea que hay cien, pero si hay cien que tiene dos ceros, le tenés que sumar dos ceros y si son cien, son diez mil, es decir, es necesario que haya un mensaje concreto para la gente que no tiene la capacidad de entender y yo no lo puedo hacer acá, yo lo hago, pero yo soy así, una cosita chiquitita en redes sociales comparado con lo que son los medios, tiene que haber un mensaje más poderoso para que la gente que no es capaz de entender entienda, que la gente que no es capaz de entender entienda que se va a enfermar, que el virus este es una cosa que no se vio nunca, no hay ninguna generación viviente que haya pasado por una pandemia como esta, nadie, nadie, ni siquiera los que saben sobre virus te pueden decir que saben sobre esto porque es novedoso, es nuevo, es un virus impresionante, realmente impresionante, entonces es necesario que, repito y voy terminando, que el mensaje poderoso llegue a la gente que no puede entender, llegue a la gente que no puede entender, que sepan que van a terminar contaminando, enfermando y probablemente haciendo morir a sus abuelos y a sus padres y ojo porque también hay una carga acá de comunicación que está relacionada con lo que se decía en primera instancia como que los jóvenes no se enfermaban y que a los niños no le hacían nada, ojo porque primero que los jóvenes no se enfermen no es tan así, pero segundo esa cosa de al joven no le hace nada y con el sentimiento por ahí de superioridad que uno tiene cuando es más pibe seguían saliendo y miren cómo están en Italia cómo están en España están muriendo de a miles de a cientos por día miles en total y las personas que mueren son en la mayoría los casos mayores es decir todas las recomendaciones que los nietos no vean a los abuelos que si uno tiene hijos chicos y uno es una persona de más de 60 años evite también que vaya a la escuela eso era antes de que se suspendan las clases entonces eso por un lado voy a otro tema que también es de esa cosa argentina que tenemos ustedes creen digo la gente que nunca viajó la gente que cree que el que se va del país es un que hace una traición a la patria hay un mundo hay un mundo hay un mundo enorme gigantesco hiper conectado y de hecho entren a ver la página donde estaban todos los vuelos de los aviones y van a ver cómo es muy coincidente a los colores de los lugares donde se producen las infecciones de los virus hay argentinos irresponsables que viajaron en los últimos días al exterior y no pueden volver irresponsables que están en Disney muchos otros en otros lugares Miami en Estados Unidos en Europa gente que viajó en un momento en el que no tenían que haber viajado estamos de acuerdo que es una irresponsabilidad esa gente tendrá que hacerse cargo de su irresponsabilidad no tiene por qué el gobierno argentino ir a buscarlos desesperadamente a ellos como piden en los videos pero ojo porque hay otra gente y conozco casos personales conozco en este caso una profesional que estuvo estudiando en Estados Unidos desde diciembre del año pasado y ahora está varada en el aeropuerto de Panamá y el aeropuerto cierra a las 12 de la noche cierra y no opera más y hay 400 personas ahí con ella con esta persona que conozco yo no estoy diciendo que las 400 estén en la misma situación de la que estoy contando que había ido a estudiar tres meses como tantos otros que van a capacitarse tres meses seis meses lo que sea ojo porque hay gente que en el marco de su profesión y de su trabajo tiene que viajar y hay argentinos que tienen parientes en otros lugares del mundo y tienen todo el derecho a ir a ver a sus parientes pero repito estoy hablando de los que se fueron antes de los que fueron en diciembre primeros días de enero no estoy hablando de los 30.000 que se fueron entre el 13 o los primeros días de marzo y ahora 10.000 salieron por tierra y 20.000 por avión no estoy hablando de eso pero atención y por favor el gobierno tomen las cartas en el asunto como se dice habitualmente y ocúpense de los argentinos que responsablemente necesitan ser repatriados y a los otros a los otros hay que traerlos en su momento cobrarles el pasaje de vuelta y cancelarles el pasaporte se lo tienen que retirar el pasaporte y cancelarle el pasaporte y cuando lo quieran renovar que le cobren una multa altísima estamos en una situación de peligro que realmente hay que ser duro para no entender la dimensión de lo que pasó en otros lugares del mundo y de lo que puede pasar también acá en la Argentina yo fui muy crítico muy crítico de de las decisiones o de las no tomas de decisiones ahora tengo que decir está muy bien Chaco blindó bien por el gobernador de Chaco blindó la provincia acá no entra ni sale nadie en la Argentina el presidente quiso hacer lo mismo pero el argentino en general no respeta la ley hay un sector de la sociedad que respeta la ley y permítanme que le explique y esta es mi teoría obviamente hay un sector que no respeta la ley porque no la conoce porque no está educado porque no tiene idea y es entendible que no la respete hay un sector que es la clase media media baja media apenas más alta que respeta la ley de rajatablas y hay otro sector que es el sector de la clase alta muy alta que se acostumbró en todos los últimos años de la historia argentina a que la ley para ellos sea una mera sugerencia porque tienen dinero porque tienen contactos porque tienen amigos porque nunca la ley los obligó a nada hoy hay que hacer que la ley nos obligue a todos a estar responsablemente en casas en casa en la casa de cada uno y si no lo cumplen las multas tienen que ser tremendas tremendas hay un video que subió hoy acá claro con la picardía de algunos estas picardías también ocurren en otros lugares del mundo un español que salió al supermercado y venía con una botella de cerveza está el video publicado en Ciberperiodismo lo paró la policía le dieron un sopapo para que aprendan lo metieron dentro del auto 600 euros es la multa si salías al supermercado a comprar una cerveza amigos no se puede salir al supermercado dos veces por día ni todos los días tenés que ir a comprar una cantidad suficiente como para que te alcance para 4 o 5 días lo que puedes comprar con el dinero tampoco hacer un stock de mercadería vamos a vivir el problema ¿saben cuál es el nuestro? que parece que si no vemos no creemos vamos a vivir en los próximos días situaciones muy muy angustiantes en la Argentina realmente muy angustiantes muy angustiantes prepárense para eso seamos responsables exijamos a las autoridades que metan presos lo que pasa es que volvemos a la misma si meten presos a los que no cumplen con la ley después se arma un escándalo mayúsculo todavía creo porque están expuestos en lugares asignados de gente todos ahí con la posibilidad de contagiarse bueno algunas de las cosas que quería contarles tengo muchas cosas por contar yo les pido por favor también a los que están siguiendo esto que entren si ustedes ponen José Viñola ciberperiodismo en YouTube ahí hay mucho más material todavía porque YouTube es más periodístico que esto acá parece que si no es todo medio onda buena todo lindo todo cool te bloquean la cuenta entonces hay que yo las cosas que estoy mostrando están en ciberperiodismo en Facebook ahí lo pueden ver cosas que acá no se pueden mostrar ahí sí se pueden mostrar porque vos podés poner restricciones también para personas menores de edad digamos que no las puedan ver eso está fantástico pero les repito estuve una semana sin poder publicar nada mucha gente me mandaba mensajes no podía publicar porque había publicado un video en el que yo estaba mostrando lo que pasaba y no era que yo estaba mostrando cadáveres ni nada estaba mostrando hojas de un diario de Italia de Bérgamo eso eso me por ese motivo me bloquearon la cuenta si le pido disculpas me estoy adecuando lo que pasa es que muchas veces los contenidos periodísticos las cuestiones vinculadas con el periodismo van a contramano de lo que indican las redes sociales tengamos mucho cuidado vamos a pasar momentos muy duros y toda esa gente que anda tonteando en la calle ahora se las va a ver muy mal muy mal porque son ellos los que tienen más posibilidades de enfermarse más allá de que nosotros nos enojemos y nos mostremos molestos por ver lo que están haciendo si vos estás viendo esto en tu casa y estás viendo las cosas en la tele estás en tu casa estás haciendo lo que hay que hacer esa gente que está en la calle que fue atolondradamente a querer ir a a Mar de las Pampas o sea a la costa atlántica a pasar como si esto fuese unas mini vacaciones cometieron errores que los van a pagar lamentablemente y no solamente en efectivo porque el virus se contagia de una manera impresionante y es muy probable que todo el trayecto en el que hayan tenido que parar a cargar combustible hablar con la gente después los pararon en el lugar a donde querían llegar y nos los dejaron entrar tuvieron que volverse como en Monte Hermoso por ejemplo como en Gessel que les cerraron las puertas de la entrada a la ciudad yo repito vengo mirá que acá nosotros los que tenemos más de 50 yo cumplí 55 ahora el 7 de marzo hemos pasado la H1N1 gripes pestes toda la gripe aviar y cuantas cosas pero nunca a mí nunca una situación como esta me alertó tanto después de haber visto lo que pasaba en China yo comencé a analizar y a pensar y a buscar información sobre lo que podía pasar si eso llegaba a Italia en Italia la mayoría no la mayoría de la población pero tiene una altísima cantidad de personas muy mayores eso está haciendo que el índice de muertos sea altísimo y lo que más de una vez dije también acá es lo siguiente qué pasa y esto nadie lo sabe lo vamos a saber ahora qué pasa cuando el virus o qué va a pasar cuando el virus caiga en países subdesarrollados con sistemas de salud destrozados con niños jóvenes y adultos mal alimentados mal nutridos sin defensas ese es el país en el que vos y yo vivimos así que bueno les agradezco mucho yo de ahora en más no sé si todos los días pero voy a estar subiendo videos haciendo ya empecé otra vez hoy desde la mañana temprano y de vez en cuando voy a hacer también este tipo de transmisiones en vivo repito esta la estoy haciendo en vivo por Facebook después la subiré seguramente a YouTube de YouTube acá compartiré las formas que pueda de estar en contacto con ustedes porque lo puedo hacer y porque cualquiera de ustedes lo puede hacer hoy cualquiera puede prender un teléfono conectarse y transmitir tengan cuidado cuídense mucho cuiden a su gente sean ciudadanos responsables padres responsables y tratemos de evitar que esto que esto llegue a mayores la única gente que tiene que estar en la calle son las autoridades de la policía prefectura los médicos piensen piensen también en esta circunstancia gente que sale hoy en una moto y se accidenta o en un auto y tenés un choque ¿qué pensás que va a pasar? ¿que te van a atender como antes? imposible ahora hoy por hoy todavía puede ser porque no hay una no dio un colapso pero no hay una extrema exigencia en el sistema de salud pero en unos días más esto esto va a ser así porque no en vano prepararon hospitales móviles del ejército en distintos lugares de la Argentina no es en vano así que bueno a la calle solamente los que tienen que estar en la calle a quienes les les enviamos todo nuestro afecto nuestro reconocimiento y miren cómo son las cosas que ahora sí nos damos cuenta de el valor que tiene un enfermero un médico los bomberos la policía los docentes y nosotros toda la vida hablando de lo bien que ganan los futbolistas soy José Viñola hago ciberperiodismo hago lo que quiero y digo lo que pienso seguimos en contacto hasta chau con la policía la policía